Perfecto, es que tenía ese problemilla. Pues nada, Estrella, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la tercera sesión del ciclo de licitaciones internacionales y nada, muchas gracias a todos. Como todas las sesiones, a posteriores mandaré la documentación y el vídeo y no tengo más que decir, aquí estamos para lo que nos necesitéis. Adelante, Estrella. Pues muchas gracias Teresa, una mañana más, gracias a todos los que estáis aquí puntuales y por recordarnos, oye, que yo también soy una obsesa de la puntualidad, así que eso está bien, no ser la única. Bueno, pues poco a poco vamos avanzando con el ciclo. Veo que de nuevo tenemos una asistencia muy buena, así que entiendo que os habéis un poco enganchado a la serie. Y bueno, nos queda esta que ver y la siguiente píldora, que ya será la última. Me imagino que, aunque esto es de introducción, se habrán suscitado un montón de dudas y os irán surgiendo preguntas a lo largo de, bueno, estos días que ya hemos hecho. Hoy seguramente surgirá más. Os recuerdo una vez más que, bueno, yo siempre que le paso la presentación que utilizo estos días, como la de hoy, la paso siempre a IPEX para que la compartan con todos. Y bueno, abajo en la última diapositiva siempre incluyo un contacto. Os derivo también a nuestra página web de la plataforma de formación en abierto que tenemos, donde podéis también investigar más cursos, más contenido. Hay un montón de contenido en nuestro canal de YouTube también y que podéis un poco complementar. Siempre quedan dudas. Yo llevo un montón de años metida en este mundo y todos los días aprendo algo, así que eso tampoco os preocupe mucho, sé que todavía sabéis un mar de dudas porque eso es normal. La sesión de hoy es quizá un poquillo más, a lo mejor no es tan teórica como estas que hemos visto anteriormente, quizás un poquillo más, o resulta un poco más práctica y quizá un poco más interactiva. Hay que compartir, que yo ya no sé si estoy en Teams, si estoy en Zoom o si dónde estoy. Y encima con lo analógica que soy yo, vale, ya está. Aquí comparto, pongo pantalla completa, creo. A ver, se me ha quedado pensando. Esto es cosa de mi ordenador ahora, se ha quedado pensando. Vale, parece que ya va a reaccionar. Hoy os quiero hablar un poco de qué motivos hacen. A ver, yo entiendo que esto, cuando ya estamos hablando de proyectos, realmente son licitaciones de lo que estoy hablando, ganar una licitación. Ya hemos dado unos pasitos, ya hemos conocido los organismos multilaterales, qué diferencia hay entre ellos, cuáles aconsejamos para empezar que elijáis porque son los más accesibles, los que nos darán resultados en un plazo más corto, medio corto. Después, cómo tengo yo que prepararme, cómo hacer un diagnóstico de situación enfocado a multilaterales, no un diagnóstico al uso, sino muy enfocado a multilaterales. Ya visteis que la ventaja competitiva era muy importante en estos mercados. Y lo siguiente ya sería, bueno, una vez que ya tengo esos pasos previos dados de preparación, de diagnóstico mío, lo siguiente ya sería empezar a licitar. No solo licitar, sino, de eso vamos a hablar hoy también, participar en responder a expresiones de interés, a lo que en este mundillo de los multilaterales se llama expresiones de interés o precualificaciones, que son como una fase previa antes de una licitación formal. Ahora os explico esto exactamente de qué va. Y bueno, hoy os voy a dar un poco, estos son un poquillo, algunos son consejos de mamá gallina, como digo yo, que surgen de nuestra experiencia propia, de cosas que sabemos de primera mano que han hecho que perdamos un proyecto, o que, por otra parte, al contrario, o que hayamos destacado sobre el resto de los que participaban por las cuestiones que vamos a ver hoy. Y todo esto surge, ya digo, de nuestra propia experiencia, que queremos trasladarla aquí a vosotros, para que sepáis qué cosas pueden ser determinantes a la hora de que una mesa de contratación decida tener en cuenta vuestra propuesta o vuestra respuesta a una precalificación o expresión de interés o desestimarla. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando un poquito a poco. Primero, esto es más o menos lo que vamos a ir viendo. Seguramente surgen cosas y, como siempre os digo, en el chat, abrid micrófono, lo que queráis, porque es una sesión cortita, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Si tenéis dudas, está bien que se vayan resolviendo. Y a mí no me molesta en absoluto que lo hagáis sobre la marcha o en el chat, como decidáis. Vamos a ver un poco, a modo de introducción, qué prejuicios y errores y cosas que asumimos como incorrectas se tiende a aparecer en este mundo de los multilaterales. Y exactamente, que es lo que nos interesa hoy, qué nos impide acceder a estas licitaciones y tener éxito cuando respondemos y cuando licitamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o, si no mal, qué podríamos hacer mejor o qué podríamos hacer para destacar o qué deberíamos evitar a toda costa? Todo eso lo vamos a ver hoy. Por eso, he preparado una segunda sección, que serían los errores más comunes que cometemos y que, cuando respondemos a licitaciones, nos impiden avanzar, aprender y preparar proyectos de éxito, que tengan éxito, que por supuesto pueden ser administrativos, técnicos o económicos. Y más importante aún, cómo identificarlos, cómo evitarlos, subsanarlos y, por supuesto, qué debo hacer que sea todo lo contrario, para que mi proyecto salga adelante, para tener éxito, para destacar sobre la competencia y para que mi propuesta sea una propuesta ganadora. Al final, terminaremos con un ejercicio práctico. Os voy a decir exactamente, paso a paso, cómo deberíais responder a una precualificación con éxito, cómo destacar sobre el resto de propuestas que la mesa de contratación va a recibir y entrar en una lista corta. Esta lista corta yo ahora mismo estoy haciendo como que todo el mundo sabe lo que es, no pasa nada, luego vamos a avanzar y os explico un poquillo por qué a lo mejor os suena, a lo mejor lo tenéis clarísimo, pero puede que no. Entonces, luego os explico exactamente esto de la lista corta qué es y por qué es importante. Bueno, los errores y prejuicios relativos a las licitaciones internacionales, multilaterales en nuestro caso, suelen ser estos. Estos son errores que debemos evitar, pero para evitarlos primero tenemos que ser conscientes de que esto sucede y estos prejuicios están ahí. O esto, todos estos puntos los deberíamos evitar, pero para evitarlos tenemos que conocerlos. El primero es muy común. Creer que por presentarse a muchos proyectos es más fácil ganar. En definitiva, apostamos, si usamos esta técnica, estamos apostando por la cantidad y no por la calidad. Bueno, esto aquí, esto podría abrir un debate súper acalorado, o sea, del nivel de tortilla de patata con o sin cebolla a muerte total, porque muchas empresas que tienen mucho recorrido en licitaciones multilaterales, puede que te digan lo contrario. No, 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 esto es pura estadística. Cuántos más proyectos presentes, más posibilidades tengo de ganar. Estadísticamente sí, claro, eso es obvio. Cuántos más proyectos presentes, cuantos más anzuelos tenga yo en el mar, más posibilidades tendré de pescar algo. Pero claro, llega un momento en que te das cuenta de que presentar proyectos al peso te quema mucho, tiene un recorrido muy corto, porque tú no siempre, esto es como correr, querer correr una maratón con la velocidad con la que corre un flying bolt, los 100 metros, eso es imposible, eso es insostenible, eso no puede ser. Entonces, yo creo que la apuesta por presentar cuantas más mejor, tiene las patas cortas. O sea, no es una cosa que puedas mantener mucho tiempo. Bueno, una estrategia que tú puedas mantener en el tiempo, porque te quemas, porque requiere preparar una licitación, incluso una precalificación, que ahora veréis en qué consiste. Requiere tiempo y requiere esfuerzo, requiere utilizar recursos humanos sobre todo y tiempo de preparación. Entonces, eso no lo puedes mantener indefinidamente en el tiempo, no puede ser. Es mucho mejor a la larga, si hacemos al final balance, es muchísimo mejor apostar por la cantidad y no por la calidad. Pero bueno, yo creo que el tema de licitar cuantas más, presentar cuantas más propuestas mejor, es un… vale, no lo voy a llamar error, porque hay empresas que realmente apuestan por esto. Es una estrategia en la que todos hemos caído en algún momento o hemos pensado en inicio que era algo mejor, por pura estadística, repito, pero luego poco a poco te das cuenta de que es mejor siempre centrar el tiro. Pero bueno, esto es un consejo que os doy, al final cada empresa aplica la estrategia que le parece y esta suele ser una de esas estrategias que todos en algún momento hemos aplicado, el peso, al peso, al licitar al peso. Pero bueno, no seleccionar bien los proyectos también es un error que debemos evitar, porque enlaza un poco con esto primero que estamos diciendo, porque si no lo selecciono bien, voy a echar horas en preparar una propuesta o una precalificación que luego van a quedar en nada y eso quema muchísimo. Las empresas que no están acostumbradas a licitar, ni siquiera estoy hablando ya del ámbito internacional, a nivel nacional, cuando entran en el mundo de las licitaciones multilaterales se les hace una bola tremenda, porque primero no tienen culturilla de licitar, no tienen… y al contrario, hay empresas que sí, que llevan muchos años licitando en España a nivel nacional y mucha de esa experiencia y culturilla empresarial que ya tienen de las licitaciones, saben trasladarla al ámbito internacional, saben que esta es una apuesta más a largo plazo, que todo más despacito, que vas a hacer horas de trabajo que puede que nunca lleguen a nada, porque presentar una licitación no deja de ser una… no es un hórdago, pero a veces sí, a veces uno licita por motivos estratégicos, simplemente para que te conozcan o tal, pero eso son horas siempre, horas que hay que dedicarle a un proyecto que tiene posibilidades de no llegar a ninguna parte. Y esa cultura de licitación hay un poco que asumirla, yo sé que es fácil decirlo, yo llevo muchos, muchos años licitando tanto a nivel internacional como nacional y hay cosas que ya tengo asumidas, de trabajo que sé que no va a ir a ninguna parte y al final no me molesta hacerlo, porque al final se convierte todo en algo muy mecánico y va más o menos rápido. Las propuestas técnicas no, obviamente tienes que trabajar cada una de ellas, pero bueno, no sé si me estoy explicando bien, que hay veces que tienes unos ciertos roles en tu trabajo cuando licitas de forma habitual que los asumes, como vale, yo sé que esto puede que no llegue a ningún sitio, pero es que esto, si no lo hago así, no puede entrar ni siquiera a participar en la licitación y un poco asumes que eso es así y lo afectas con un poco más de resignación, digamos. Confundir cantidad de datos con información útil es el punto uno, realmente otra vez, de nuevo, apostar por la cantidad y no por la calidad. Meter información al peso tampoco es bueno, sobre todo una precalificación que es tu primer paso hacia una licitación que te interesa, luego lo vamos a ver. Bueno, precipitarse. Precipitarse y no estudiar el proyecto y las posibilidades, es decir, que hay un pliego en tus manos que parece a priori que es muy interesante y te pones ya como un loco a trabajar sobre ello y de repente, dos semanas más tarde, que llegas leyendo el pliego por arriba y por abajo, te das cuenta de que hay una pequeña cláusula que es determinante y no te deja participar, no te impide participar en esta licitación. Y no la habías visto antes. ¿Por qué? Porque no habías estudiado bien el pliego. Esto, yo, a mí me hace un poco de, me río un poco para mis adentros, dando este consejo porque yo, esto lo he hecho varias veces, porque yo soy muy impaciente, cojo un pliego, enseguida veo algo que me gusta, veo solo lo que me gusta del pliego y luego empiezas a trabajar sobre él. Ya has puesto en marcha a un montón de gente, al financiero, al de recursos humanos, al de no sé dónde, al técnico y de repente vas y les dices que, ay, espera, es que no he visto esta pequeña cláusula que hay aquí. Pero, ¿cómo? ¿No llevas dos semanas estudiando el pliego? Sí, debería. Pero esto, evitarlo por todos los medios porque enfada mucho a mucha gente y es innecesario realmente. La falta de metodología también es un error a evitar. Falta de metodología también está un poco enlazado con lo primero. Si yo no tengo una metodología, eso quiere decir, eso va a dar lugar a que me precipite. No estudie bien el pliego, no siga unos pasos siempre iguales, que estudie la puntuación, qué es lo que van a puntuar más, en qué me debo fijar. Todo eso surge de la falta de metodología analizando un pliego de licitación. Y este consejo, que ya os lo he dado más veces, yo sé que es fácil decirlo y es, bueno, pero es que os lo tengo que dar una vez más, que es que no os deis por vencido si después de los primeros intentos no estáis viendo resultados. Primeros intentos, no me refiero a que estéis un año entero intentándolo y que no veáis nada. Ahí ya sí que deberíais haber visto algo. Pero me refiero a las dos, tres primeras licitaciones o precalificaciones que hayáis enviado. Si no veis resultados, quizás os estáis dando un poco, un margen un poquillo ajustado. Las licitaciones siguen otro paso, van a otro ritmo, siguen otros pasos distintos que el comercio internacional, comercial puro y duro. Ya sabéis que licitaciones es otra historia. Entonces, bueno, tampoco seáis tan duros como vosotros mismos. El último error que os pongo ahí, os lo pongo en mayúsculas porque es realmente importante, es el del seguimiento. No hacer seguimiento de los proyectos presentados o las precalificaciones. No tiene que ser una licitación formal. El seguimiento es algo que tendemos a olvidar una vez que hemos lanzado la propuesta ya. Es como, vale, en mi Excel que me voy haciendo de los proyectos que he preparado, esto ya está enviado y me olvido de ello hasta que me responda la mesa de contratación. Bueno, no necesariamente. Yo os recomiendo que no hagáis eso, que no lo dejéis simplemente a un paso que vaya a dar la mesa de contratación, que lo tendrá que dar en última instancia. Evidentemente son los que deciden, pero yo debería, os aconsejo, que hagáis un poco de seguimiento, pues una semana o dos después de haber enviado la propuesta o precalificación y interesados por lo que ha pensado la mesa de contratación de vuestra propuesta. No os van a dar mucha información todavía porque tendrán que redactar un informe de apertura más o menos detallado, eso dependiendo del organismo. Hay organismos que los hacen muy bien, hay otros que los hacen fatal, hay otros que no los hacen directamente. Pero bueno, yo puedo sacarles un poquillo de información y aprovechar para meter un poquillo ahí la cuña comercial sobre mi empresa, sin pasarme mucho, pero bueno, que me tengan en mente. Es la idea que os estoy intentando transmitir. Que tenéis interés, que interactuáis con la mesa de contratación o la persona que lleva el contrato o el proyecto, lo que sea. El seguimiento es muy importante. Apuntadlo siempre cuando hayáis enviado ya una propuesta o precalificación que no se os olvide hacer esto. Hay gente que me dice, es que a mí me da miedo que piensen que soy un pesado. Da igual, es mejor que piensen que eres un pesado a que eres un pasota. Entonces, bueno, yo siempre los recomiendo esto. Esto enlaza con el punto que habíamos visto antes de la metodología. Utilizar una... Perdona, perdona. Aquí. No seleccionar escrupulosamente los proyectos y la falta de metodología y os ponía ahí en azulito. Utilizar matriz de evaluación de proyectos. Una matriz de evaluación de proyectos puede ser muy compleja. Las hay complejísimas. Pero esto es como un resumen muy visual y muy reducido de los aspectos que debéis considerar cuando elaboráis vuestra propia matriz de viabilidad de proyectos. Es decir, esto va con la metodología también y para evitar trabajar en vano. ¿Es viable un proyecto? Depende de un montón de aspectos. Algunos de esos aspectos, bueno, creo que aquí están cubiertos todos realmente. Son de carácter operativo. Tienen que ver con la demanda del producto o servicio, con la rentabilidad económica y financiera, con mi oferta y la competencia y con el... Bueno, escenario, yo odio esa palabra realmente. La situación. ¿En qué situación se convoca este proyecto? Y todo esto yo lo tengo que tener en cuenta. Al final se traduce en una pequeña tabla de sí, no, sí, no, o esto es condicionante, esto podría serlo. Lo podéis hacer tan complejo o tan sencillo como queráis, pero deberíais hacerlo para decidir si este proyecto en el que me quiero meter realmente debo, si hay un montón de tics en negativo al final de mis consideraciones, pues igual no debería meterme aquí. Entonces, bueno, esto es parte de esa metodología que recomendamos siempre que pongáis en marcha cuando tenéis intención de licitar de forma habitual para no ir ahí a tontas y a locas, descargando pliegos, leyendo cosas. Esto creo que me gusta, pero no estoy segura, pero vamos, ya lo veré. Eso, evitar sobre todo esa improvisación. Eso es, improvisación y licitaciones casan muy mal. Bueno, ahora ya, una vez que os pongo así en contexto de qué suele ser lo que nos va alejando del éxito en las licitaciones multilaterales, ahora ya os hablo de errores comunes y errores concretos. Que nos alejan de ese éxito, que pueden ser de carácter, como habíais visto en la introducción, o administrativos, o técnicos, o económicos. Errores financieros, que eso, bueno, al final son números, pero bueno, también hay que tenerlos en cuenta. Los errores administrativos más comunes y que nos alejan de ese éxito, que nos impiden o que nos tengan en cuenta para una lista corta, que luego os digo lo que es, o que nuestra propuesta ya en firme, una licitación, no sea tenida en cuenta y sea desestimada. ¿Por qué puede suceder esto? Pues primero, por motivos administrativos únicamente. Los motivos administrativos, para que a mí me descalifiquen, tiene que ser algo realmente grave. Porque una cosa administrativa, lo más normal es que me dejen subsanarla. Pero si es algo muy grave, o la mesa de contratación se pone muy, 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 muy tiquismiquis, pues puede que no me dejen subsanarlo. Pero normalmente se puede, tiene que ser una catástrofe realmente administrativa que no te dejen subsanar. Por ejemplo, esta no se puede subsanar, se entrega tarde. Esto es así. Si llega tarde, mi propuesta está fuera. Da igual que llore, que patalee, que es que el mensajero se ha tenido un accidente con la moto, le da igual. Al órgano de contratación le da exactamente lo mismo. Ellos te avisan. Esto tiene que estar aquí. Antes de esta fecha y de esta hora, con tiempo de sobra, tenga usted previsto que si lo tiene que trasladar físicamente a algún sitio, eso va a tardar un tiempo, bla, bla. Te avisan siempre que no te... O sea, eso queda, es responsabilidad tuya. El recurso del último minuto, que os pongo ahí entre paréntesis, recurso del último minuto no siempre es válido. Si estáis acostumbrados a licitar, aquí en España, ya ni siquiera hablo de internacional, a nivel nacional. Sabréis que cuando... Bueno, ahora casi todas las licitaciones son telemáticas, con lo cual esto ya poco a poco va desapareciendo. Y al licitar de forma con sobres electrónicos, todo es muchísimo más ágil y puedo trabajar en una propuesta hasta el último momento, casi, casi. Pero cuando el envío es físico, a lo mejor tiene que llevar muestras o lo que sea y hay que enviarlo a un sitio físicamente. Sabéis, me imagino los que estáis acostumbrados a licitar, que si imaginaos que cierra, estoy participando en una licitación que cierra hoy, a las 12 del mediodía. Yo puedo, y esto lo ponéis siempre en los pliegos, yo puedo estar trabajando sobre la propuesta hasta las 12 menos cuarto, tenerla en sus sobres, tal como me indica el pliego, llevarlo o a correos o llamar a un courier o lo que sea y asegurarme de que salga físicamente de mi oficina o de donde sea que la estoy preparando antes de las 12, porque esa es la hora de cierre. Si yo lo demuestro, que voy a tener un resguardo o del mensajero o de correos o de quien sea, de que eso ha salido antes de las 12, yo solo escaneo y se lo mando a la mesa de contratación por correo electrónico. Entonces ya saben que hay una propuesta que está de camino, que va a llegar un poquito más tarde, pero que realmente ha salido de mi oficina o de mis instalaciones antes de la fecha y hora de cierre. Eso es válido, no pasa nada, eso se admite. Eso, por ejemplo, la Unión Europea, la Comisión Europea lo admite también para sus licitaciones, las que no son telemáticas. La ONU, por ejemplo, no. Esto no vale para la ONU de ninguna de las maneras. La ONU quiere que tu propuesta esté en sus manos a las 12 y un minuto. Físicamente que la tengan o en su correo electrónico. No vale el recurso este del último minuto con la ONU con ninguna de sus agencias. Esto no es válido en absoluto. Con lo cual, esto os podéis imaginar que no se puede subsanar de ninguna de las maneras. Esta es una de las cosas administrativas que no tiene remedio. Si llega tarde, se acabó. ¿Otro error administrativo? Para licitar, yo tenía que presentar un aval provisional, una fianza, una garantía provisional, pero no la he incluido en el sobre correspondiente, sobre electrónico, sobre físico, lo que sea. Esto, si te pasa, yo te diría que en el 90% de los casos no te van a dejar subsanarlo y enviar el aval más tarde. Sería muy raro. Sería una licitación o que han tenido muy pocas propuestas y necesitan más para que la mesa de contratación pueda valorarlas y no te quieren dejar fuera por una cosa administrativa o tendrán otro motivo o les surge mucho comprar lo que sea que tienen que comprar a través de esta licitación. Pero normalmente esto no te deberían dejar subsanarlo. Este es uno de los errores administrativos que cuenta con que no lo vayas a poder subsanar. Los pliegos de condiciones están en otro idioma y yo no he aportado toda la documentación en ese mismo idioma. Esto se aplica, el idioma, tanto a la propuesta que yo he elaborado, la técnica, la administrativa toda, como a la documentación de apoyo que yo estoy presentando, escrituras de la empresa, balance de resultados, certificados de lo que sea, calidad, medioambiental, lo que me pida. Esto lo tengo que tener en cuenta porque podría ser un factor no decisivo para que yo me presente o no a una licitación, pero sí me condiciona la forma en que yo voy a tener que trabajar sobre esa licitación. Porque si yo tengo que estar no solamente preocupándome de redactar mi propuesta en otro idioma, sino de traducir documentación a otros idiomas, eso ya lleva tiempo y lleva un coste. Entonces esto lo tengo que tener muy claro. Normalmente la regla es que el idioma en el que se publica el pliego, el pliego que yo estoy viendo, sobre el que estoy trabajando, ese es el idioma de licitación. Y puede que también coincida con el idioma de ejecución del proyecto, en caso de que me lo adjudiquen y que sea un servicio o una consultoría, algo que yo tengo que llevar a cabo, no es un suministro de un bien, que eso es otra historia. Eso lo tengo que tener muy en cuenta. El punto cuatro parece una tontería, como hay, pero qué puntillosos son estos de la mesa de contratación, porque no he respetado el formato que el organismo me ha dado en el pliego. Pues les molesta muchísimo que no lo hagas. En los pliegos de licitación y las precalificaciones incluso, no tiene que ser una licitación formal, te dan un formato para responder a prácticamente todo lo que te preguntan. Las fichas técnicas del producto que ofreces o los currículums de los expertos que vas a meter en tu proyecto en caso de que sea un servicio o una consultoría. La tabla de precios que te piden, lo que sea. Siempre que tú veas un formato en un pliego, lo tienes que respetar al dedillo. Y les molesta particularmente que no lo hagas, porque además es que te lo dicen el pliego. Por favor, no cambies los formatos. Claro, hay veces que cuando ya tienes un rodaje de licitar, tú ya te acostumbras a esto. Tú ya sabes que si ahí hay una tabla, tú la tienes que copiar, que si ahí hay un esquema, tú lo tienes que hacer, lo que sea. Un diagrama de estos de Gantt, lo que sea. Pero al principio dices, jo, es que mi formato corporativo es mucho más bonito, es que este es muy feo que me... Da igual, si te lo han dado, lo tienes que respetar. El punto 5 está asociado con el 3 también. Nos incluyen documentos originales y o las traducciones correspondientes. Cuando yo presento documentación de apoyo en una licitación, pues eso, escrituras de la empresa, certificados de lo que sea, calidad medioambiental, lo que sea. Si yo estoy... Porque quiero mostrar el certificado, imaginaos un certificado ISO 9001 de calidad. Estoy mostrando... Bueno, aunque eso te lo suelen dar en varios idiomas, pero bueno, vamos a poner por caso que solamente lo tienes en español. Tienes tu certificado ISO y yo quiero incluir en la licitación ese certificado original, una copia, un escaneo, lo que sea. Muy bien. Perfecto. Tiene el sello de quien sea, de AENOR, de UCAS, quien sea. Pero si la licitación... Yo estoy licitando en otro idioma, en inglés, por ejemplo. Perdón. Yo debería incluir a continuación de ese documento original que está en otro idioma que no es el inglés. Debería aportar su correspondiente traducción para que se vea que hay una concordancia entre el documento original y la traducción. Ya está. Es tan simple como eso. Que tengáis esto siempre en cuenta. Si vais a aportar documentación original en otro idioma, su correspondiente traducción tiene que ir justo o pegadita o al lado o bien indicado a qué es esta traducción y de dónde procede. Y el punto seis, esto también es otra cosa que no se puede subsanar. Si mezclamos la oferta económica, donde van los precios que yo estoy ofertando, con el resto de la documentación, a no ser que te especifique el pliego, esto es un sobre único, todo va en un único sobre. Vale, ahí no hay equivocación posible. Pero cuando no lo tenemos claro o pensamos que en el pliego no está bien especificado o te lo dice expresamente, la oferta económica va separada del resto de documentación y a mí se me ha olvidado hacerlo así, esto es descalificación automática. Esto no se puede subsanar tampoco. Hay veces en que no lo tenemos claro y ya no tenemos tiempo de consultar con la mesa de contratación. Oye, esto, ¿dónde meto la oferta económica? Porque en el pliego no me queda claro. Si no tenéis tiempo de reaccionar ni esperar a que os respondan, yo siempre recomiendo que la pongáis aparte de todas formas. Porque así sí que es imposible meter la pata. Si la ponéis siempre aparte, el resto de documentación da igual que lo mezcléis. Si se os va un poco la cabeza y vais a toda prisa, la administrativa, la técnica, no sé qué, vale, ahí no pasaría nada. Pero la económica, si no os queda claro, siempre aparte, en un sobre aparte. Ya está. Con eso no os pilláis los dedos. Errores técnicos. También nos podrían o descalificar o hacer que nuestra oferta no sea tenida en cuenta o que no resulte tan atractiva. Pues, por ejemplo, esto, el 1 y el 2 van más o menos juntos. Al aplicar un enfoque generalista a mi oferta técnica, lo que estoy haciendo y se nota mucho es un corta pega, por así decirlo, de ofertas anteriores. Ay, esto me sirve. Esto lo hicimos parecido para no sé dónde y yo lo voy a copiar y lo voy a meter aquí. Bueno, hay veces que sí se puede hacer eso porque está replicando una propuesta que es prácticamente igual. Muy bien. Pero debemos evitar que lo parezca. Debemos evitar que sea una propuesta, mi propuesta técnica no esté mostrando un enfoque de cómo abordar el trabajo que a mí se me pide hacer de una forma que responde a las necesidades de quien ha redactado el pliego. Eso también pasa con los perfiles de los expertos que yo asigno a un proyecto. Los expertos son clave en proyectos de servicios de consultoría, asistencias técnicas son clave porque yo tengo siempre que presentar un equipo de expertos que realmente responde a las necesidades del proyecto que no los meto para hacer bulto lo que hacíamos al principio de hacer una licitación al peso. Que demuestre claramente que yo he entendido lo que me piden los términos de referencia la propuesta técnica a lo que yo tengo que dar una solución el problema que yo tengo que solucionar que lo he entendido bien y que por eso sé quiénes son los mejores expertos para abordar ese problema y dar una solución. Hay veces que te piden un perfil bueno hay veces siempre básicamente te piden un perfil muy concreto de un experto y tú tienes que presentar un experto que responda a ese perfil no vale meter al único que tengo que entienden en redes de no sé qué porque es el único que tengo ya pero es que te están pidiendo un experto especialista en yo qué sé de cosas yo tengo poca idea pero me lo voy a inventar no es que yo te he pedido Python y tú me has metido no sé Microsoft IOS no sé cuánto no 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 si yo te pido esto tú me tienes que adecuar el perfil que me propones a lo que yo te estoy pidiendo y por eso debemos huir de los enfoques generalistas porque no solamente demuestra que tú estás respondiendo correctamente a lo que te piden sino que has entendido muy bien lo que te están pidiendo sabes cómo responder y estás ofreciendo la mejor propuesta o la mejor solución al problema que la mesa de contratación está intentando resolver no leer y analizar con detenimiento los términos de referencia las especificaciones técnicas que piden también es algo que debemos evitar porque eso deriva en el punto número uno al final terminamos aplicando un enfoque generalista creo que más o menos esto es lo que piden no no esto hay que trabajarlo muy bien aquí hay que echar el tiempo esto son horas de trabajar una propuesta técnica es algo muy serio y normalmente es es decisiva la propuesta técnica que yo presente porque en estas licitaciones multilaterales los criterios de valoración suelen ser estoy hablando de proyectos técnicos de servicios consultorías asistencias técnicas la propuesta técnica tiene un peso de un 70% y el precio es el resto el precio no debería ser determinante sino la propuesta técnica en el caso de producto es un poco distinto de eso esto daría también para un monográfico esos criterios de valoración del producto porque a veces son engañosos parece que solo van a precio pero realmente no es así y esto hay que explicarlo bien para que nadie se llame a engaño porque aunque el pliego ponga normalmente pone para temas de producto el criterio de valoración es únicamente el precio esto no es así no significa comprar de todas las propuestas que han recibido la más barata eso no es así eso sería una locura sería comprar a lo loco y a ciegas hay otros criterios que están ahí y hay que entender bien lo que te está queriendo decir el plio pero bueno avanzo porque si no me quedo aquí me podría quedar aquí un buen rato las referencias que se presentan las referencias son vuestros trabajos anteriores las que he presentado no son relevantes no son pertinentes ni son actuales todo esto hay que evitarlo sobre todo que sean actuales por supuesto no voy a presentar es que este proyecto lo hice hace 10 años ajá vale pero sobre todo hay que huir de lo no relevante y no pertinente no pertinente lo que quiero decir con esto o relevante o pertinente es que no tengan nada que ver con el proyecto al que me estoy presentando a ver mis referencias no tienen que ser exactamente iguales que el proyecto al que estoy optando ahora eso no va a pasar casi nunca pero sí que sean similares en cuanto a o bien el alcance o el tipo de cliente el país si es un cliente público o privado por supuesto el objeto del contrato algún tipo de dificultad que tuvisteis que salvar al llevar a cabo este proyecto y que pensáis que es el proyecto al que ahora optáis es similar en cuanto a dificultad pues de ejecución o de lo que sea buscar un poco el encaje entre las referencias que tenéis las que podéis presentar y las que más se parezcan al proyecto que ahora os está interesando bueno y luego el punto 5 aquí siempre hay un punto de discrepancia con los títulos la maestría el doctorado no sé qué sobre todo cuando estamos optando a proyectos de servicios normalmente consultoría asistencias técnicas en Hispanoamérica en Iberoamérica ahí siempre tiende a haber un poco de lío entre pero que es una maestría pero que equivale a un doctorado aquí y no sé qué y a veces es un poco difícil entender qué es lo que te están pidiendo cuando no se detecta ese título específico que te piden pues donde sea en Perú en Argentina en donde sea cuando no están indicando una titulación específica que la piden en algún experto que forme parte del proyecto que no se puede cumplir porque no existe nada así por ejemplo para nosotros en España eso ya tenéis que valorarlo con mucho cuidado y ver si es una especie de filtro encubierto que a veces se ve en las licitaciones porque hombre ya que estoy lanzando una licitación con dinero del BID por ejemplo para un proyecto de ayuda al desarrollo en mi propio país en Perú voy a poner por caso voy a ver si de alguna forma que no sea demasiado descarado puedo favorecer la participación de locales eso tiene sentido un poco que lo haga nos parece injusto porque solicitaciones internacionales que se convocan a nivel internacional y están favoreciendo de esa forma a un local pero bueno también volvemos al punto cero del primer día del ciclo estos son proyectos de ayuda al desarrollo de lo que estamos hablando y el desarrollo es del país al que se está ayudando a ejecutar un proyecto entonces bueno pues yo hasta cierto punto comprendo que lo hagan así pero tener cuidado no se enredéis mucho en un proyecto que luego pase algo así que os impida licitar una cosa tan tonta como una convalidación de un título y por último los errores económicos aquí ya veis que los que más tendemos a cometer son administrativos la lista era muy larga los técnicos son un poquito más cortos y ya los económicos pues son los que son porque estos son números los errores aritméticos que pasan a veces no hemos sumado bien el Excel juega malas pasadas os lo digo por propia experiencia porque yo soy un poquito Excel Challenge errores aritméticos de suma o de lo que sea el error se ha cometido donde sea o ha sido humano o de uso del Excel o la tabla que sea que hayas usado y que no se puedan subsanar que no os dejen subsanarlo la mesa de contratación hay veces que son tan evidentes o es que se le ha ido un cero es que la coma se le ha corrido un lugar son muy evidentes pero hay veces que no resultan tan evidentes y la mesa de contratación no tiene por qué dejarte subsanarlo si no quiere entonces hay que tengáis mucho cuidado lo mismo pasa con la falta de firma la falta de firma en una propuesta económica según el pliego es causa de descalificación pero bueno a lo mejor con la falta de firma no vamos a contar con ello pero podría ser que os dejaran bueno venga hacemos un poco aquí la vista gorda venga que se te ha olvidado no sé qué porque la firma está en todas el resto de los documentos del pliego está yo que sé lo que sea me lo estoy aquí un poco inventando pero que no contéis con que os dejen o lo pasen por alto os dejen subsanarlo en el pliego pone que tiene que estar firmado y el punto 3 que realmente ya lo hemos mencionado pero lo vuelvo a mencionar porque es muy importante es separar siempre la oferta económica del resto de la documentación excepto cuando me digan esto es sobre único todo va en el único sobre todo me queda clarísimo pues ya está pero si no me queda claro siempre la oferta económica debería ir aparte bueno ya hemos visto todo lo que podríamos hacer mal o todo lo que podría ir mal vamos a ver todo lo que debería ir bien y cómo preparar propuestas ganadoras déjame un momentito que no estoy viendo ah vamos muy bien de tiempo por contra vamos ahora a lo bueno cómo preparar propuestas ganadoras qué debo yo hacer para que mi propuesta ya sea una licitación en firme ya sea una precalificación que ahora os digo exactamente eso que es para que sea ganadora para que llame la atención de la mesa de contratación para que me inviten a licitar a través de una precalificación y para que mi licitación sea tenida en cuenta pues vamos a ello consejos para destacar y triunfar pues de nuevo los divido en tres secciones administrativos, técnicos y económicos ya que habíamos visto los errores divididos así pues vamos a ver los aciertos así también administrativos cuidar la forma es importantísimo es muy importante porque daos cuenta de que la mesa de contratación no va a leer solamente nuestra propuesta va a leer muchas más a veces muchísimas más entonces tienen que evaluar a un montón de empresas más y consorcios y esto es una labor grande de valoración de un montón de propuestas que van recibiendo entonces cuanto más claro yo haya sabido elaborar esa propuesta y redactarla y darle una forma que sea visualmente atractiva y que la haga fácil de analizar en un momento así rápido lo podrían detenidamente pero en una vista general previa que sea atractiva eso facilita muchísimo la labor de la mesa de contratación y se van a sentir mucho más atraídos por tu propuesta incluso ya solamente por la forma luego obviamente el fondo tiene que estar ahí también pero la forma es muy es realmente importante después también aconsejo elaborar un resumen que esté muy claro y que sea corto que sea breve conciso de que explique el consorcio que se propone para licitar o la empresa si es una empresa sola la que está licitando que esto sobre todo para el tema del consorcio bueno ya voy a empezar perdón que explique sobre todo esto ya lo iréis viendo poco a poco cuando empecéis a licitar con con asiduidad pero siempre veréis que es necesario explicar por qué el consorcio se compone de las partes que se compone que función cumple cada parte por así decirlo porque están ahí en el consorcio que no los habéis metido porque sí a vuestros socios que hay un motivo por el que este socio está aquí perdón usar la negrita para resaltar las ideas principales parece una tontería pero a la hora de valorar una madre mía a la hora de valorar una propuesta facilita muchísimo la labor de la mesa de contratación es decir en resumen no basta con interesar a la mesa de contratación por lo que yo estoy incluyendo por el fondo sino también atraerlos gracias a la forma yo he cuidado la forma les facilito la labor de examinar mi propuesta y les va a apetecer más examinarla si está claramente redactada y es visualmente atractiva para la mesa el tema de los idiomas y las traducciones es muy importante las notas importantes a las que yo me refiero aquí que tampoco quería incluir más y más y más diapositivas pero básicamente lo resumo no abuséis cuando estáis licitando en otros idiomas no abuséis de los traductores automáticos para algo puntual se pueden utilizar y los utilizamos todos en algún momento una frase corta con la que te atascas lo que sea pero para presentar una propuesta técnica yo recomiendo siempre hacerlo con un traductor profesional una propuesta técnica es complicada tiene terminología que un traductor automático no va a saber detectar y eso da muy muy mala imagen realmente no cuidar las traducciones técnicas da muy mala imagen y yo aconsejo que huyáis de eso bueno algunos consejillos técnicos esto estoy pensando sobre todo en licitaciones de servicios las de producto las de bienes son un poco más sencillitas no siempre porque a veces estamos participando en una licitación para suministrar bienes varios años son acuerdos marco que son complicados son también complicados de preparar pero por ejemplo la parte técnica no es tan compleja como podría ser una licitación de un servicio que se va a prestar sobre el terreno a lo largo de una serie de meses que incluye un equipo de trabajo que es más complicadillo entonces las que aquí estoy pensando sobre todo en las de servicios consultoría asistencias técnicas está muy bien siempre que incluyáis una una tabla o de forma visual o redactado con mucha claridad con espacio entre los párrafos incluid una parte en la que destaquéis qué objetivos principales tenéis que cumplir al participar en este proyecto qué objetivos se busca cumplir los principales y luego los secundarios y qué indicadores va a haber para demostrar que se han cumplido es una especie de resumen de lo que va a ser el proyecto y esto es muy útil incluirlo en la propuesta técnica porque es como una especie de mapita que demuestra a la mesa de contratación que habéis entendido lo que se espera de vosotros y que sois capaces de sintetizarlo tenéis esa capacidad de análisis porque hay veces que los pliegos son realmente caóticos se han redactado más o menos estamos viendo lo que piden y lo que tenemos que hacer pero están muy mal organizados la persona que los ha redactado no es un experto en el tema cómo vais a ser vosotros entonces bueno hay que darles un poquillo también de cuartelillo y entender por qué puede suceder eso entonces este resumen de cuáles son mis objetivos principales secundarios y qué indicadores hay cuáles van a ser mis hitos que tengo que cumplir ese resumen es muy útil tanto para la mesa de contratación como para vosotros bueno el punto 3 es muy parecido realmente al 3 perdón al 2 es recomendable también resumir las principales especificaciones u objetivos del proyecto pero también de forma gráfica o en un diagrama o en una tabla de estas de Gantt que indique cómo se van a ir cumpliendo esos hitos en el tiempo como vosotros normalmente lo hagáis de la forma que queráis o que penséis que va a transmitir mejor la idea esto es interesante incluirlo siempre en la propuesta técnica en la respuesta muy recomendable siempre que se pueda introducir en vuestra propuesta técnica mejoras y servicios adicionales mejoras puede ser también para producto mejoras que ofrecéis y o servicios adicionales que en principio el pliego no los exige ni los incluye pero parece una buena idea para a vosotros os parece que sería interesante incluirlos por el motivo que sea por motivo de eficiencia energética por motivo en el caso de un bien porque es un producto muy superior al que están pidiendo y no necesariamente más caro porque aporta una solución novedosa que a la larga es más sostenible o es una compra que tiene una duración no sé que dura más en el tiempo por lo que sea tanto producto como servicio me estoy aquí un poco inventando las cosas pero introducirlas siempre es recomendable yo siempre lo recomiendo y que las destaquéis bien en la propuesta que destaquen bien estas son las mejoras que yo propongo y no te va a costar más quizá incluso haga que este producto sea más económico yo que sé porque sea más eficiente por el motivo que sea a veces también admiten aquí no lo he puesto pero hay veces que el pliego admite una variante también podéis tener eso en consideración oye yo esta solución te la puedo este problema te lo puedo resolver de dos formas y te pongo las dos variantes cuál la que más te guste yo puedo hacer las dos hay veces que el pliego expresamente te dice que no que eso no se puede hacer pero hay veces que sí y quizá es algo interesante porque es como casi como licitar un dos por uno casi si se puede hay veces que no lo que te piden es lo que te piden y ya está o lo tenéis muy claro la solución que vais a dar lo que sea consejillos económicos pues consejillos económicos realmente es volver sobre lo mismo porque el tema económico es el que es aquí sí que no hay mucho que rascar si tenemos dudas sobre dónde meter la oferta financiera recomendamos uno si hay tiempo contactar con la unidad gestora del proyecto con la mesa de contratación la persona de contacto siempre hay un contacto directo en el pliego siempre vais a saber dónde tenéis que acudir y preguntar oye no me queda claro dónde meto la oferta y tampoco que no os dé apuro tampoco preguntar de pensar uy van a pensar que soy tonto o no entiendo el pliego da lo mismo a la mesa de contratación le da igual tú tienes una duda tú preguntas estás en tu derecho y te tienen que responder además si no hay tiempo si ya vamos muy justos de tiempo pues yo creo que lo que os he dicho antes siempre separar la propuesta económica del resto de documentación y con eso ya sabemos que va bien o sea ahí ya sí que no te pueden poner ni un solo pero porque de lo que se trata es de evitar que nos descalifiquen entonces por todos los medios así lo vamos a evitar más cosillas bueno para terminar ya entramos en la recta final que sería el desarrollo de un caso práctico los consejos que yo os doy para responder con éxito para para que mi propuesta destaque con éxito a una precualificación y entrar en la lista corta un paréntesis que es esto de la lista corta las licitaciones multilaterales si ya habéis estado un poco investigando los portales de los distintos organismos y habéis visto convocatorias veréis que hay veces que se convocan licitaciones que se llaman invitación a licitar solicitud de cotización solicitud de propuesta eso son todos licitaciones formales pero luego hay otra variante que a lo mejor ya la estáis viendo o ya os suena de antes que es se llama expresión de interés o llamamiento previo o precualificación ¿esto qué es? estos son pues como su nombre indica es un paso previo antes que se convoca antes de publicar una licitación formal una licitación formal que consta de parte administrativa técnica y económica antes de eso a veces no siempre el organismo convocante decide publicar una precualificación o expresión de interés un llamamiento previo este llamamiento previo no es una licitación como tal porque veréis cuando empecéis a ver estos formatos veréis que no consta de parte económica ni casi técnica administrativa poca entonces ¿esto qué es? esto lo que es es un se hace un llamamiento amplio a empresas o consorcios que podrían estar interesados en una futura licitación de lo que sea de bienes de servicios lo que sea y entonces mediante este paso previo lo que el organismo pide es que tú te presentes que tú presentes tu empresa que presente o el consorcio porque dependiendo de la naturaleza del contrato que vendrá más adelante puede que sea necesario que busques compañeros de viaje por motivos X que ya hemos visto antes porque tú tienes menos experiencia en el en el campo del que estamos hablando o tienes referencias que son más modestas y piensas que buscando compañeros de viaje las referencias serán más potentes al sumar perfecto o porque necesitas un experto o una empresa experta en algo concreto y quieres que vaya contigo a la licitación puede ser por una serie de razones bien el caso es que tú tienes que presentarte o tú como empresa o el consorcio que propones para resolver el problema planteado por la mesa de contratación entonces te pedirán que hables del consorcio que hables de por qué crees que ese es el mejor consorcio o por qué crees que tu empresa es la mejor está más capacitada para dar una solución a ese problema cómo planteas resolver el problema de forma un poco preliminar porque tampoco vas a tener un montón de información sobre el proyecto en sí eso vendrá más adelante y luego te van a pedir datos financieros pues te van a pedir a lo mejor que pongas la cifra global de negocio en los tres últimos años la tuya y la de tus compañeros de viaje si los tienes te van a pedir referencias de trabajos anteriores que se parezcan a este al que estás optando ahora pero todo como con un carácter muy introductorio aquí no hay números de por medio no habrá oferta financiera nada por el estilo eso vendrá después al igual que tú tu empresa o el consorcio que tú has diseñado muchas más empresas y consorcios responden a este llamamiento previo pues imaginaos que para un proyecto a lo mejor el organismo recibe 30 35 40 respuestas a su llamamiento previo y de todas esas tiene que seleccionar las que más le han gustado las que quiere en una segunda fase invitar a licitar es decir que de 40 o 30 el organismo se va a quedar con 7 4 10 empresas o consorcios a los que va a invitar directamente a licitar una vez que de 40 hemos pasado a 7 10 seleccionados eso es lo que llamamos la lista corta con lo cual entrar en una lista corta ya es un logro ya habéis hecho algo que os ha hecho destacar del resto con lo cual esto siempre es aunque no se traduce en una adjudicación sino en una invitación a licitar esto quiere decir que un filtro previo tú ya lo has pasado ya has hecho algo que le ha llamado la atención a la mesa de contratación y cómo se consigue llamar la atención a la mesa de contratación pues hay veces que cuesta un poquillo porque el formato establecido para responder al llamamiento previo es muy es 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 muy restrictivo no me deja mucha libertad de en cuanto a expresar yo lo que quiero o sea darme más manga ancha para presentar el consorcio hay veces que es una tabla simplemente nombre del socio que lidera el consorcio nombre de otro socio nombre del socio 3 y la tabla con las cifras global de negocio todo como muy encorsetado y no te permite hacer un poco un poco de labor un poco más comercial de presentar y de venderte mejor esto pasa a veces por ejemplo con las los llamamientos previos de las precualificaciones de la comisión europea que son un formato estándar preestablecido que es realmente muy frío pero bueno siempre tenemos aparte de todas las cifras que hay que ir presentando siempre nos dejan un espacio para una pequeña carta de presentación que ahí es donde yo tengo que realmente destacar del resto y cómo lo hago pues sobre todo esto es lo que os estaba explicando ahora mismo que participar activamente en responder a estas precalificaciones y expresiones de interés será nuestro primer paso para acceder a mercados multilaterales y a sus licitaciones porque siempre tener en cuenta que responder a una precualificación lo que me da a mí es la oportunidad de ser invitado a licitar y esa licitación ya es restringida que es solamente para los invitados esto ya no se publica ya no es información pública solamente accedo mediante esta respuesta a la precalificación en primer lugar nos da acceso a esas licitaciones y en segundo lugar por supuesto nos ayudan a darnos a conocer nuestro nombre empieza a sonar en los multilaterales algunos de los organismos como os decía el caso de Comisión Europea a veces también bueno Naciones Unidas la Secretaría General por ejemplo siempre usa el mismo formato y es un folio muy simple para responder y esos formatos estándar son los que tenemos que utilizar para responder pero a veces no hay un formato predeterminado no me exigen que me ajuste a una tabla X que refleje cifras X de este modo nos da un poco más de mangancha y ahí es donde la creatividad y la originalidad se valoran no la inventiva eso es otra cosa la creatividad y la originalidad en cuanto a responder a este llamamiento previo eso lo van a valorar mucho los funcionarios del organismo que van a evaluar estas propuestas que reciben estas respuestas a los llamamientos previos para estos casos en los que tenemos un poquito más de mangancha os voy a dar un índice de contenidos que os aconsejo que utilicéis y que sigáis luego ya le deis vuestra forma y vuestro estilo evidentemente cada uno es suyo pero os permitirán destacar sobre el resto y llegarle tocarle un poco más así como la fibra sensible digamos a la mesa de contratación ser recordados y en última instancia que este es el objetivo final ser invitados a licitar pues bien a ver como me reparto el tiempo así que voy mal el tiempo lo he dividido en tres partes la parte 1 que sería la portada la portada no tiene misterio pero esta información siempre tiene que estar en la portada expresión de interés el número de expediente el consorcio si es consorcio que responde o la empresa que seríais vosotros y datos de contacto ya está esto es lo único que tiene que ir en la portada la parte 2 yo recomiendo siempre un pequeño resumen ejecutivo los resúmenes siempre están bien y que sea una única página aunque os parezca un poco mejor es mejor que sea conciso a que no que sea un rollo que el rollo ya igual viene después con la licitación pero para la precalificación no esto es lo que yo recomiendo que incluya el párrafo de introducción por supuesto que demuestre que estáis capacitados y que tenéis disponibilidad para acometer este proyecto uno o dos párrafos explicando quiénes sois la empresa o consorcio y por qué lo estáis presentando para este proyecto porque pensáis que sois la mejor solución para este problema otro párrafo breve que indique qué habéis hecho en el pasado otro también que importantísimo demuestre que comprendéis de qué trabajo se trata dónde os estáis metiendo lo habéis comprendido a la perfección si estáis contando con un socio en el consorcio habéis metido un socio local en destino en el país en el que se llevan a cabo los trabajos o un experto no tiene que ser una empresa puede ser únicamente un experto local hacer referencia a eso aquí en el resumen ejecutivo porque esto lo valora muy positivamente que hayáis tenido esto en cuenta y hay veces en que realmente es necesario contar con alguien local y el último párrafo del resumen ejecutivo una conclusión y esto ya si es comercial puro y duro porque soy la mejor solución para este problema por esto por esto brevísimo y la parte 3 ya sería el cuerpo la expresión de interés de calificación propiamente dicho como mínimo 5 páginas máximo 12 lo que se busca es que toda la respuesta incluyendo la portada el resumen ejecutivo no ocupe más de 15 páginas conteniendo esto que os digo aquí descripción general breve de la empresa tenéis que darle peso aquí a vuestra propuesta de consorcio darle que no que se note que lo habéis meditado que partes las partes de las que se compone el consorcio son todas pertinentes y por supuesto la integridad y credibilidad de esa solución que proponéis en cuanto a empresa o consorcio que pensáis que es la mejor para dar respuesta el material de promoción comercial mantenerlo al mínimo siempre algo se puede meter porque bueno te están pidiendo que a la vez te digo resalta experiencia internacional si la tienes experiencia en el sector si la tienes ahí tienes que hacer un poquillo de no es material de promoción pero casi sí entonces bueno mantenerlo al mínimo pero en algún momento tiene que estar ahí que entendáis el proyecto es que esto es importantísimo y el personal clave que proponéis el equipo propuesto para resolver este problema que se os plantea siempre estoy hablando de servicios en este caso es muy importante que esos perfiles que vosotros ofrecéis respondan a los perfiles que está pidiendo el proyecto importantísimo desde el minuto cero y la utilización de expertos locales pues siempre nos da puntos a nosotros nos conviene a nivel operativo y de costes siempre y porque por supuesto está muy bien contar en un proyecto que se desarrolla en otro país con una persona que ya está allí que conoce la idiosincrasia de ese país y de esas personas que están allí y la forma de trabajar eso nos facilita a nosotros un montón la labor habría que hacer otro monográfico también de cómo se encuentra toda esta gente a socios y expertos y empresas para consorciarse pero bueno en este ciclo como es introducción eso ya sería un poquillo más avanzado no va a dar tiempo a verlo pero en algún momento se debería hablar de ello por último y dar nuevos os recuerdo que podéis la apariencia de la respuesta que sea fácil de leer que sea fácil de leer para la mesa de contratación y que sea accesible y si tienen que revisar algún dato volver atrás que les sea fácil encontrar dónde está la información y por supuesto en mayúsculas y negrita seguimiento el seguimiento posterior que no os dé miedo que piensen que sois unos pesados ya está este otra vez preguntándome que quede lo mío no sé da igual es mejor que os recuerden por eso que no por ser el que presentó la propuesta y luego desapareció que bueno eso me estoy poniendo en el caso extremo pero bueno que no suceda en ninguno de los casos creo que se me olvida algo pero bueno esta ya es la última diapositiva estos son consejos para el éxito que realmente es un resumen de todo lo que llevo diciendo una hora apostar por la calidad no la cantidad seleccionar bien los proyectos utilizar una matriz de evaluación que sea propia podéis tomar ideas de internet hay miles de matrices la que mejor se adapte a vosotros estudiar bien el proyecto desarrollar una metodología en resumen que evite que trabajéis en vano en un friego que cuando empecéis a trabajar sobre ello es porque ya tenéis seguro que esto va a ir adelante ya lo he valorado todo bien desde todos los puntos de vista financieros económicos de repercusión de recursos que necesito para llevarlo a cabo etcétera cada uno incluye en la matriz los aspectos que considera clave participar en consorcios esto bueno ahora quizás quizás estáis en una etapa un poco inicial esto ya viene con un poquillo más de experiencia con multilaterales pero cuando estéis en disposición de hacerlo por supuesto deberíais ser activos buscando socios para consorcios si no vais a ir liderando el consorcio en inicio pues entráis de todas formas y ya poco a poco podréis convertiros en líderes esto sobre todo para la comisión europea y seguimiento 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 eso ya habéis visto que os lo he puesto como en cuatro diapositivas ya con lo cual creo que os da un poco de pistilla de que esto es importante y yo ya aquí me callo os doy la palabra si tenéis dudas o preguntas a lo mejor como los tres días atrás lo tenéis todo clarísimo un momentito veo algo aquí en el chat vale nada es de los buenos días de antes así que yo ya pues nada muchas gracias estrella como siempre y efectivamente si hay alguna pregunta o alguna duda o comentario alguien quiere decir algo pues podéis abrir el micro y si no pues podéis ponerlo por el chat o si no y bueno la presentación ya sabéis que os la van a pasar de todas formas si la queréis repasar ya digerirla tranquilamente porque en una hora la verdad es que es un poco precipitado pero bueno creo que más o menos ha ido bien de tiempo eso es pues nada no no hay preguntas damos por finalizada la sesión de hoy muy bien así que nada os emplazo a la próxima última el próximo miércoles exacto y ya está procedemos como en todas estas muchísimas gracias a todos gracias gracias por participar nos vemos la próxima semana y